En Corantioquia rechazamos de manera contundente el acto delictivo del robo en la mina La Llena, en el municipio de Zaragoza. Presuntamente en el robo se utilizaron algunos de los distintivos de Corantioquia en las prendas o en el vehículo. Nosotros queremos dar total claridad de que cuando hacemos las visitas propias de seguimiento y control, se hace una programación, se avisa a la empresa, se entregan las certificaciones de la ARL. En el único caso que se hacen visitas, digamos, sin el previo aviso, es cuando son visitas asociadas a alguna queja, alguna denuncia, alguna afectación, digamos, en lo ambiental, en la rigurosidad, en los procedimientos rutinarios. Siempre se programa y se entregan, digamos, los documentos de cada uno de los funcionarios para que las empresas tengan este rigor en sus protocolos de seguridad y de salud ocupacional. Estamos atentos, la empresa todavía no ha generado un pronunciamiento oficial. Están haciendo las investigaciones, revisando los videos para determinar si es cierto o no que se utilizaron estos distintivos. Pero queremos invitar a todas las empresas a que conozcan bien estos protocolos, a que los apliquen y a que con su personal de seguridad verifiquen siempre que los funcionarios entreguen su carnet, entreguen las certificaciones respectivas para que se aseguren que sí son, que hacen parte de Corantioquia.